¿Nombre completo, doctor? Soy el doctor Lucio Chirino. Doctor, infórmenos, por favor, entendemos que se ha internado pacientes de un accidente de tránsito. Bueno, sí, esta mañana, el sector La Plazuela, llaman comunarios de escala de La Plazuela, indicando que una movilidad se había embarrancado aproximadamente unos 100 metros, más de 100 metros, aparentemente se ha producido en horas de la madrugada. Entonces, las personas estaban ahí desde esa hora, nosotros acudimos el llamado entre 7 y media y 8 de la mañana. Fue la ambulancia con el personal correspondiente, lograron sacar, auxiliar a una persona, aparentemente era una vagoneta, dos personas estaban en la vagoneta, uno de ellos perdió la vida. La persona que logramos auxiliar es una persona de 45 años, se la ha traído, se le ha hecho los exámenes correspondientes, se le ha internado con el diagnóstico de policontús, tiene contusiones leves en todo el cuerpo, sobre todo una contusión fuerte en lo que es región lumbar y dorsal, lo que le limita un poco el movimiento, pero aparentemente no reviste gravedad, ahorita está muy adolorido, entonces también se invasión a analgésicos y reposos en este momento. ¿No tiene fracturas? Aparentemente no, no tiene fracturas, está estable el paciente. En estos casos, el conductor hace desreferencia de que la movilidad tiene placa chilena, el seguro no cubre lógicamente en el territorio boliviano. Sí, es decir, no sé de aspectos legales, no sé, pero el paciente y los amigos del paciente son los que han estado cubriendo, pero en forma particular han estado pagando, que no se les ha hecho valer ningún tipo de seguro por los causales que usted menciona. ¿La ambulancia ha procedido a poder hacer el recojo correspondiente? Ha hecho el recojo, ha hecho el recojo. Una ambulancia ha recogido al paciente, ha leído, lo ha traído acá, y la otra ambulancia ha ido a dejar el fallecido a la plazuela, con los familiares en la plazuela. ¿De qué persona estamos hablando? ¿Cuál el dato, el nombre completo tiene de la persona fallecida? No, como no ha llegado la persona fallecida, ese dato lo tiene la policía y el centro de salud de la plazuela, ¿no? Pero el paciente que tenemos acá es, si lo estamos atendiendo. Muy rápido.